Hola, me llamo Carlos Fernández y soy profesor de la UNED, la Universidad Nacional de Educación e Instancia. La UNED lleva desde hace casi 40 años ofreciendo en Guinea estudios de educación superior como parte de su trabajo de cooperación. En esta situación de crisis sanitaria, nuestro trabajo se ha visto más reforzado que nunca, pero aún así hemos encontrado también más dificultades que nunca. Igual que nosotros, otros muchos actores de cooperación tienen que llevar un trabajo tremendamente útil ahora con muchas dificultades. Por ello, os animo a todos a apoyar efectivamente la acción española en cooperación en el exterior, tanto la que llevamos a cabo nosotros como la que llevan a cabo otras instituciones, asociaciones o personas en particular, porque ahora, más que nunca, la cooperación es parte de la solución. Gracias por ver el video.